No es lo mismo un producto tecnológico que un producto de última generación. Y a un precio increíble, ABCDIN y Samsung se unen para entregarte las mejores ofertas en celulares LED y línea blanca. Comienzan los Samsung Days en ABCDIN. LED 32 pulgadas más Box Spring Seekful a solo $249,990. Encuentra esta y más ofertas en ABCDIN.cl